¡Hola! ¿Cómo estás? A ti, a ti te hablo para felicitarte por tomarte unos minutos de tu tiempo, de tu día para escuchar palabras de Jesús que siempre, siempre son necesarias para nosotras, porque en el día corremos, estamos de aquí para allá y no nos tomamos un minuto de verdad, ya va, necesito escuchar palabras de Jesús para que nos ayuden a continuar el día. ¡Hola, Gabot! Que estás escuchando este video y te estás tomando un tiempo para ti, porque eso te ayuda a tu Neshamá, que tanto lo necesitas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es Emuná y Mitajón, que nos hace falta mucho tener esa Emuná, esa Emuná que vemos a los grandes rabaní, ¡guau!, que Emuná tienen, que Emuná tienen, que increíble, pero nosotras también podemos tener esa Emuná, nosotras también podemos llegar a lograrlo. ¿Y cómo podemos lograr esa Emuná? En el día a día nosotros nos estresamos mucho. ¿Por qué nos estresamos? Porque a veces no salen las cosas como nosotros queremos que salgan. Planificamos, nos esforzamos, creemos que tenemos todo bajo nuestro control. Y nos damos cuenta que en el día quiero llegar temprano al trabajo y veo que no lo logro, quiero hacer mi comida y que quede rica y no sale. O mire de ejemplos que vemos que no pasan como nosotros queremos que pasen y nos estresamos y nos angustiamos, porque creemos que de nosotros depende el resultado. Pero si realmente entendemos que todo, todo, todo viene de Hashem, como dice, en Ra'a y Oremi na Shaman, nada, nada puede venir si no es del cielo, nada puede pasarme si no es directamente de arriba de acá. Entonces, cuando nosotros en verdad internalizamos y entendemos que todo, todo lo que nos pasa en nuestra vida viene directamente del cielo, de Hashem, que es nuestro papá que nos ama y nos adora. Ahí podemos ver las cosas con más emoción y se compara como cuando un papá o cuando una mamá cuida a su hijo, lo baña. Me acuerdo con mi bebecita recién nacida, chiquita, y la metí a bañar por primera vez en el agua. El grito que dio como se espantó. Ya va, ¿qué me están haciendo? ¿Dónde me están metiendo? Está agua fría, congelada. O aunque esté tibia, no importa. Se siente desprotegida, se siente que nadie la está agarrando, que al revés, que la están metiendo a un lugar de peligro. Y la bebé llora, llora, llora y no se da cuenta que está su mamá, que su mamá la ama y que su mamá solo la quiere limpiar, que su mamá solo la quiere poner bien, que su mamá solo la quiere cuidar. Es Hashem con nosotros, igualito, exacto. Hashem nos quiere cuidar siempre, todo lo que parece malo, que parece que no nos gusta, que nos hace pensar en el momento, como ese bebé que llora y que no entiende nada, debemos reforzarnos sabiendo que es nuestro papá y que viene directo, directo del cielo, viene directo de Hashem. Y ese es un Jesús muy grande y nos ayuda a tener esa muná, esa muná y ese vitajón para saber que todo, todo, todo viene y orén y nos llamamos y todo viene del cielo. Así que deseo que todas tengamos un lindo día y que ese día podamos tener esa muná, de ver que cada cosita, cada cosita que nos va a pasar, cada cosa que nos dicen y no nos gusta, cada momento que sintamos ese pequeño zar que sienten los bebés o ese pequeño zar que sienten los hijos cuando los papás nos tratan de cuidar y ellos no entienden, saber que todo, todo, todo viene de Hashem y que lo hará y que todo es bueno para nosotros, las quiero mucho y con la caos que se tomarán de ese tiempo para escuchar este shiur y que Hashem dé mucha salud y verajá. Beso grande.